A mí me dijeron que esta clase está empujada. No existen las clases de mejoras. Son historias de pueblo. ¿Hola? La iglesia como tal nunca reconoció el caso, pero la realidad es que sí sucedieron cosas que nadie pudo explicar. ¿Quieres jugar? Imagínate. Es como jugar y siempre ganar. ¡Para! ¡Venga! ¡Venga! ¡Mañana, no! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga!